Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Ponen dos cámaras en CCTV, es verdad, me acuerdo de esa paga. Que puso dos cámaras en CCTV en lugar de ir. Bueno, vamos a echar un vistacito. Bueno, este drone lo vamos a dejar que está bien ahí. No han reforzado nada en CCTV, es súper fácil cogerlo, ¿eh? Qué regalito, tío. Tiene una mira ahí con eléctrico. Voy a ir a abrirlo. Vale. Mira, eso es uno. Vamos a ir. Estoy preparando. Hay que actuar en la puerta, vigila. Hostia, está un poco complejo, ¿eh? Ay, qué mal. Si me te he hecho nada por abajo, pues. Qué coño he roto. No sé, porque hay veces que las armas disparan... ...a medias. Mira en fuente, ¿no? Sí. ¿Cómo va a haber perdido? Hay Capgan en la puerta, hay Capgan en la puerta, vigila. No, no, no iba a entrar. Le he roto solo la... Mira. Sí, de patrón, yo todo. Muerto. Tenemos info, droneamos un poco. Hay uno en la salita pequeña, ¿eh? En la salita pequeña hay uno, ¿no? ¿Y el otro? El otro en... ...fuente. Un fountain, un fountain. Planta, planta, tranquilo. Ha pasado, ¿no? No, 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 no. Tú, cuando el pobre chaval se está a punto de dormir, pegase un grito. Está ahí en la puerta. Le he dado a la Frost una hostia. Me la va a pegar. Sí, está por aquí. No, miedo. Voy a abrir ahí para que se mosquee. Me preocupa el otro lado. Creo que hay uno en CCTV. Sí, debería haber uno en CCTV. Sí, cura ahí atrás, ¿vale? A ver, está la puerta, ¿eh? A ver, está la puerta. Está... Va a palir para allá al fondo, ¿eh, Enrique? Define para el fondo. Para el... Para el run out al fondo. Y en principio... Vale, me voy a meterme y te metes. Roto dos cepos. El juego medio abrí. Están quemando con vanguers. Y hay jaggers. Están quemando. Yo tengo dos granadas. Si... Podéis quitar los jaggers. Tú, Enrique, ¿tienes algo? Va a quitar los jaggers. No. A ver. Espera, que me voy a mirar cuántos jaggers hay. Pues hay solo uno. Voy a tirar sense, pero no creo que sea la idea. Sí, sí. Tira un sense, sí. Es que hay dos jaggers, ¿eh? Tira, tira, tira dos. ¿Otro? Muerto. Venga, se puede abrir. Dale, dale. Ah, se me ha ido la mirilla. Planta, planta, planta. Oh, que lo tengo yo. Mierda, mierda. Ha matado los dos, ¿no? De locos. Sí, ya estamos. Vale. La forma está afuera. Hostia, qué susto. Venga. Vamos. Tío, es que estoy poniendo la contraseña. Dejadme ponerla. ¿Ves qué bien? Si nos hablamos y nos organizamos, las rondas salen solas, tío. Tengo un solo, joder. Más ahora que tenéis el crossplay ese. Podéis jugar dos. Si no, aquí he buscado en Discord. Let's move on. No, para arriba. Debajo de la puerta, de la ventana. Llévatelo para arriba, ¿eh? No llévatelo, porque si abrimos la hatch. Ah, bueno. Hay uno aquí conmigo, arriba, en archivos. Sí, hay aquí una ruda. Ah, gran pinada. No hay cepos ni nada, ¿no? Vale. Pero bueno. Eh, tele... No, arriba no veo nada. No, pues nos disparó uno. El lugar en... Arriba en... Sí, arriba en... Perdón, en escaleras de piedra. Vale, está por fuente. Qué mando, ¿eh? Aquí dentro. Puerto uno. Aquí dentro, el mando. Te sale por la puerta doble. ¿Sale? Lo matas, lo matas. Vale. Venga, nos hacemos por la planta de arriba. Ahí sí. Vamos a fuscear. Voy abriendo la hatch. No, no. Vale, vale. Espera, que tengo un drone que a lo mejor puede enganchar un wallbang. Sí, mira, hay gente por ahí. Ahí vas a fuscear. Claro, no pasa nada. Coño, haría ese Mendy. Yo creo que podemos plantar, ¿eh? Allí no que ha salido de punto, ¿eh? Sí, sí, yo creo que podemos plantar. Si queréis plantar, sí. No, en punto la afro. Plantáis mismo. La bomba de B, la afro. Planto debajo de la trampilla. Mira detrás. Estoy mirando en rotación, ¿eh? Están bañados conmigo, ¿eh? Vale. Voy a ayudarte. Muy buena. Dulceo el pasillo. Foss, cuidado. Bueno, pues esto es nuestro ya. Está por ahí. Está por ahí, por el escritorio. Se va para ventanillas. Está en ventanillas. A tu cielo, me da. Muerto. No sé por qué huye. ¿Por qué estás running? No sé por qué. No vienen por aquí al final, joder, tenía que haberme subido al molde. Hacen rappel en el Sissi, afuera del Sissi. Sí, es que yo creo que no hay la main bridge. ¿Sí? Bueno, yo dejo la alarma ahí atrás, por si acaso. Sí, una Ivana. Una abajo. ¡No! ¡No! Se matan entre ellos. ¡Ah! Porque la... ¡Oh, no! Lo que le ha pasado, que putada. Porque se han disparado y ha debido de robotar la piña mal o algo. Ventar nez, sí, sí. Me duenan, sí, están afuera de aquí. Putas piñas en vertical aquí, como las odio, eh. Oye, ¿qué está pasando? Tengo sedax aquí en Sissi. No, defusion. No, defusion. Tires defusion. Oye, a ver lo que dice. En inglés se dice. ¿Nó? ¿Dónde? Ah. Tocada. a una bala literal aguanta que quemo esto vendrá por atrás seguramente si está por piedra, está haciendo piedra está una bala si está una bala le doy de impacto directo con el ¿dónde? ¿dónde? escaleras de main, abajo escaleras de main está subiendo no, que no suba no, no, tío por trolear es que quería matar a impacto directo con el gallo y te digo cuando suba está subiendo, ha puesto playmode no se va, ¿no? bueno, tenemos 90, eh, la cámara de 90 suena por ahí abajo todavía está rompiendo una barricada en cctv o en fuente en cctv no, aún si puede ser cctv yo creo que va a ir a A, eh A, 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 Enrique A, voy a ir para A prepárate ahí ah, tienes el pixel del escudo bueno, ya ahí, ahí ese pixel ojo no, ve tiene que plantar, eh ha dado mucha vuelta, tío sí, se ha dado un vuelto sabiendo que te habían llureado no sé por qué se da tanto paseo llevas el camuflaje de España, eh ¿has visto? los colores de España con el... llevabas la mirada larga en Thor no, no, ahora que me doy cuenta ¿ah, sí? a lo menos... a lo menos no y al todo 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 todo